Estoy con la Secretaria de Prevención del Municipio, Vanessa Sandoval, Secretaria Cordial Saludo. ¿En qué consiste este proyecto que hoy se está debatiendo aquí en el Consejo? Muy buenos días. Mira, este proyecto es de gran importancia para la ciudad porque le permite al alcalde ceder, enajenar, en pocas palabras, titular aquellas viviendas que se encuentran en los predios que son del municipio y que a cada una de estas familias podamos entregarle el título que pues lo acredita obviamente como el propietario de ese inmueble. Es un gran proyecto para la ciudad porque conocemos diferentes sectores, diferentes asentamientos que han estado durante mucho tiempo en sitios baldíos y que requieren ahora entregarles un título. Por eso estamos aquí en el Consejo entregando este gran proyecto para que nos puedan entregar esas facultades. ¿Son como cuántos predios? ¿Cuántos vienen más o menos? Nosotros tenemos unas coordenadas en toda la ciudad, a lo largo de toda la ciudad y en diferentes comunas tenemos estos sectores sin titular. Te voy a dar unos ejemplos. Tenemos La Nora, tenemos Playa Rica, hay sectores como en Villa Lorena, aquellos sectores que obviamente durante mucho tiempo han vivido allí y hoy en día pues vamos a llegar con este gran proyecto de poder titular a aquellas familias. ¿Esto es lo mismo que legalizar barrios, en otras palabras? No. La legalización es reconocer que existe un barrio, reconocerlos como barrio de la ciudad de Villavicencio. La titulación va predio a predio. Yo te entrego a ti el título y la propiedad de tu vivienda. Esta va casa a casa. La legalización sí es como... La legalización sí es como... La legalización sí es como... La legalización sí es como...